A su madre ¿Cómo estás? Encontramos a Ash de los Pokémon ¿Qué tal? ¿Tú quieres? Playas ¿De verdad? Si tienes pinta de vuelvas ahora ¿De otra vez te vas a salir a Pokémon o en día? Por el día, por el día La comodidad y la economía son factores muy importantes y de diversión se tratan Con una inversión total de 7 soles Uno puede gozar de la piscina por hora y media Y luego quedarse el resto del día en las áreas verdes Que gozan de zona de parrillas y mucha diversión para grandes y chicos ¿Cómo la estás pasando? A mí ¿Alguna vez nos dieron de comer un conejo? Sí ¿Qué tal? ¿Es divertido, no? Sí ¿Cuánto más te comieron todas las goritas? Ya ¡Oye! ¡Se metió! ¡Qué herita! ¡Se metió en la otra cabrita! ¿Qué le gusta? ¿Le gusta, no? Sí ¿Y a ti le gusta también? Sí ¿No? ¿Le gusta? ¡Hale! ¡Uy! ¡Ahí está! ¿Otra? No, no, sí, vale Un refrescante chapuzón en las piscinas más grandes de todo el país Es la receta ideal para combatir el calor Estas albercas municipales son vigiladas por salvavidas Y cumplen con todos los estándares de salubridad Ya que antes de cada turno son examinadas y puestas a punto ¿Qué es la diferencia del parque y la playa, compadre? Mucho calor, el ambiente muy cómodo Acá O sea, ¿cuál parque que playa? Sí De todas maneras No te sellas con arena Los congresistas también vienen a los parques son ¡Están y Mauricio Müller! ¡No! ¡No! ¡Qué rico! ¡ perfectly! ¿Cómo la está pasando, esta parecita? ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! ¡ bonded! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien mods Encontramos a la sirena de Joke Yupanjia, pero si a un medio litro nomás Mira, la media sirena, bien, bien, bien ¿Nombre? Claro, claro, ¿qué tal está pasando acá? Acabo de entrar, perdón, pero está riquísimo Está riquísimo, buenito Eso Chivo, es un gringo ¿Se creen que es la piscina o no? Sí Jordi Reyna, ¿cómo estás? Bien, bien, bien ¿Todo bien? Sí, sí ¿Estás emocionando? Divertiéndose, pues Sí, está bien En su caso, yo creo que hoy me lo olvido, ¿no? ¿Y bien venido, Jordi? Con mi familia, con mi mamá, mi Dios ¿Por qué adiós usted? Con mi esposa y mi hija Bien, porque llevo ¿Hace cuántas horas no? Un mes y cuatro días ¿Cómo lo estamos tratando? Todo bien, gracias Excelente, excelente Excelente, maestro ¿Verdad que en Venezuela es el país de las misas? Sí, bueno, muy bien Aquí, misas Eso, vueltito Eso Eso ¿Qué es eso, chicos? Oye, sigue Animes a pasar un fin de semana diferente En un lugar limpio, seguro y a bajo precio El verano está en todo su apogeo Y la diversión no termina Vean aberr Guarda esto ¿Qué es eso? Conexón Fima Conexón ¿Van? V guidelines Conexón